Ratio, cero quintos Ciudad de México, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, puso en marcha su plan de contingencia para atender los posibles efectos de la tormenta tropical va de los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. La empresa productiva del estado indicó en un comunicado que para hacer frente al fenómeno natural dispondrá de 1.703 trabajadores electricistas, 293 grúas, 525 vehículos y 85 plantas de emergencia. Como parte de las actividades preventivas, la CFE identificó 18 centrales de generación eléctrica dentro de la trayectoria de la tormenta tropical va, de las cuales 11 corresponden a la tecnología de generación termoeléctrica y el resto hidroeléctrica. Sin embargo, aclaró que ninguna de estas centrales verá afectada su operación como consecuencia del paso de VAD, además de que el abastecimiento de combustibles se encuentra en niveles óptimos para la correcta operación. Señaló que en caso de interrupciones al suministro de energía eléctrica, serán atendidas por el personal de las divisiones de distribución Baja California Sur y Noroeste. La CFE aplica también la instalación de centros de operación estratégica, el monitoreo permanente de la evolución del meteoro, la identificación de las áreas de probable impacto del fenómeno meteorológico. Asimismo, el traslado de recursos humanos y materiales al lugar del probable impacto, así como la identificación de los clientes cuyo servicio es fundamental para la comunidad, como hospitales, gasolineras y sistemas de bombeo. NTXRNNRMNCLIMANALHURACAN17EJ